Música Buenos días a todos, estamos acá con Celeste Quintero, una fonaudióloga de Maipú y bueno, es una reciente incorporación que tenemos a los centros de atención primaria muy importante para nuestra visión de la atención primaria puesto que digamos, va en continuidad con la línea de trabajo con respecto a que la atención primaria no tenga nada que ver con la medicalización de la medicina sino que también hay otras especialidades que conforman parte de lo que atendemos periódicamente a todos nuestros vecinos y que tienen múltiples áreas y un área que queríamos completar y tener en los centros de atención primaria es fonaudiología, ya sea para tratamiento, para su tratamiento ya sea para colaborar con algún programa que hemos sostenido de hace muchísimo tiempo que es el programa de detección precoz de hipoacusia y también va a estar siendo parte de este programa Celeste Quinteros y también parte del programa de salud médica escolar que es un programa con el que vamos a todos los colegios del distrito en principio de este año hemos estado trabajando con todos los establecimientos rurales y como parte de ese equipo que normalmente viaja un médico, una vacunadora, un odontólogo una trabajadora social, nutricionista, también parte de ese equipo estable es también el fonaudiólogo y bueno, Celeste va a ser parte de esto y bueno, acá le doy a Celeste para que nos diga qué horarios y dónde va a trabajar a lo fin de que la gente conozca los nuevos servicios y los horarios que va a prestar nuestra fonaudióloga Maipuense, Celeste Quinteros Bueno, yo voy a estar trabajando de lunes a jueves los lunes en Salita de Barrio Unión los martes a Santo Domingo los miércoles en Villa Italia y los jueves en Villa Vanelli todos estos días van a ser de 8 a 12 bueno, para evaluar y hacer tratamiento en las patologías que encontremos en cada nene y como decía Ramón, también voy a formar parte de lo que es el screening en las escuelas para poder detectar en aquellos nenes que necesiten tratamiento tanto fonaudiólogico como los demás profesionales que van a venir conmigo ¡Gracias! ¡Gracias!